Y no me puedo ir porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura de México condenaron hoy una nueva subasta, una nueva subasta de objetos prehispánicos que se realizará en Francia ya el 3 de abril. En dos semanas. Expresaron en un comunicado que apelando a la ética y respeto por el patrimonio cultural y a nombre del gobierno de México exhortaban a la casa de subastas a detener el ofrecimiento y la venta de estas piezas tomando en consideración su valor histórico. Lo cierto es que solo pueden hacer exhortos y apelar a la buena voluntad de la casa de subastas, pero no pueden impedir la subasta porque no hay registros que comprueben un posible robo. Lo mismo de siempre. Sí. Esa sería la única justificación. La única justificación que ellos tendrían para recuperar son 84 piezas. Consultamos con el INAH. Nos dijeron que estas piezas salieron del país hace muchos años y que para ese entonces no había ninguna ley que protegiera el patrimonio cultural de México. Estas son algunas de las piezas que se subastarán. Esta figura, por ejemplo, que vemos en pantalla de la cultura totonaca del año 600 después de Cristo, cuyo precio de salida será entre los 600 mil. Y el millón de pesos. El precio de salida de esta segunda pieza de arte de la cultura maya del año 450 después de Cristo rondará los 700 mil pesos. Y esta otra pieza que representa al dios del maíz del año 600 antes de Cristo será subastada con un precio de salida entre los 800 mil y el millón 400 mil pesos. Hasta ahorita ni las autoridades de Francia ni la casa de subastas han respondido a esto. Gracias, Claudia. Lamentable, Ciro. Gracias. Buenas noches. Y sin duda, gracias. Gracias, Claudia.